Una sister Una streamer 3, 3, 3, 3, 4, 5 Te pegué con el sniper al negrito wey Nooo, me va a matar No te ma- Mame Nooo, la verga wey Lo encerré y el idiota quería salir con una nade wey No pendejo, estaba yo editando Y se pasó a, le puché hate y tenía donde Aaaa la verga Mira hay un paquete allí donde estaba No, 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 no Es en serio hijo de tu puta madre Toda mi vida se fue a la mierda La mame, yo me traigo esas mierdas pendejo Huelen pa pura verga wey Oye, aquí hay uno de 30 30 Wow, que me naipio Tultum Atrás, atrás Atrás, atrás Nooo What? Me maté wey Me maté wey TV wow Fuck wey Wey el vato estaba escondido abajo de la De la Cuando llegué eran las 8 de la noche el evento Ya había terminado Lo poco que le quiere el padre Lo poco que le quiere el padre Que ni siquiera le presta plata por pantalón Te obliga a que le haga la transferencia Joder Agarré dale Comprame el pantalon papá Despues te lo pago hijo de puta Dale la transferencia No no Lo pagaste el sordel Que huevo Ya mataste a tu cumbia Esa carenca conciencia Verga No mueres Tutu carnal respira Ya 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 Aspirate el dorito Wey la obesidad Ya no me deja respirar a la verga A la verga A la mierda A la mierda No bueno Llego al evento 7 de la tarde Un frio hermano No pero no sabias el frio que hacia Que pedo duende Que pedo duende Duende Sale jonecto me parece eh Y asi es como se pierde una super partida No No WTF Se regresa el gas wey No donde se va a querer matar boludo Verga Pero le cayó internet No mames Yo estuviera azotando Todo a la verga ahorita No se cayó todo Creo que hasta el duende Se cayó del enojo Duende estás ahí Murió No, no, digo que traigo escudo A ver si no me muero O sea que sobrevivo No afecta, no afecta el escudo Le pegan el HP directo A ver si llego al cielo A ver que se va No De cerrarme el camino A ver si llegaba al cielo Y toca a una nube No, güey No, güey Valió, verga Chinga tu madre, güey Karen 669 Muchas gracias por esa suscripción No, güey Están pasando dos batas Arriba Se me acabaron los materiales Ya vamos, ya vamos No, yo voy por ti No me regrese Así que enfrenté el campo ¿Cuánto llevaste tu rebu? Che, pendejo Juego para divertirme Che, manco este robo Pinche basura Tú ni hables, pendejo Te la pasé Me la pasé reviviéndote Toda la puta partida, güey Cállate Dos revividitas que me dice Ah, eres el puto médico del mundo, ¿no? Cállate Pues por eso no maté El puto cico Sí, sí, güey Tú ni me revivías, pendejo Una vez que me reviviste ¿Cómo no, güey? Una vez Ya chequé Yo también quiero que me caiga arena Cuando vaya a la playa Uf Arenita por todo mi cuerpo Sí es, pero vivo en el Tú me duele la muela Valí tres kilos enteros De puritita verga Carnalito ¿Cómo era? Vas a decir que esto es asqueroso, güey Pero te lo juro, güey Es un remedio casero, güey Papá Haz un té de cucaracha Con chocolate, güey Haz Ok Vas a decir Qué puto asco, güey Ni de pedo Haz un té de cucaracha Con chocolate, güey Y haz gárgaras, güey Uf Desaparece todo Gracias, vamos De mamamada, güey Son dos ahí Ahora sí Ahí va, detrás Güey, ¿cómo le salen esas mamadas? A este pellejo Le mamas, güey Mira, mira Y no le pegue Güey, qué pedo, güey Güey, disparale ¿Qué? Ve a qué No se va a... Ay ¿Qué? Que a qué a lo mínimo Que valga la pena Pero con arma, pendejo Ve a este pendejo ¡Este mama, güey! No Tengo un brazo Tengo un brazo Eres una puta mamada Güey, el vato Ay, pero es mi guía Nah, te vas Víctor Maniaco, si existe Venga, debe ir al CF por fin lo pulgo Ya lo busqué, no existe esa madre Hijo de tu puta madre Víctor Maniaco Víctor Maniaco Víctor Maniaco Víctor Maniaco, güey, es de tecnología Sí, sí, güey Y Vegetta Me mames, güey Sí existe Víctor Maniaco, güey, ¿no? Muestra sus hermosos codos Tuntún, subele a la música Eh... Se durmió Hazte un papo A ver, huevo Estoy construyendo, tum tum, rampa, rampa, rampa Pero súbete Le pegué, le pegué ¡Huevo! ¡Pues su perra madre! ¡Woo! ¡Huevo! ¡Guaznancito! Estuvo bien chido la stream, huevo ¡A la verga! Gracias, huevo Gracias por no pinche ayudar, pinche equipo manco, huevo No mames, pues sí, no tengo vendas Y me pegan esa madre Van a estar aquí afuera, huevo Yo tengo vendas, huevo ¿No tiene jump pad? No, ¿verdad? Ah, huevo Hay gente ahí o qué pedo? ¡No mames! ¿Por qué no se construye? ¡Vale verga, huey! Oh, es que abajo ya no hay nada para construir, ¿no? Oye, yo ya estoy afuera No, 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 no ¿Están de arriba o abajo? No, va a entrar, entrando Adentro, adentro, adentro Adentro, adentro Adentro ¡Buen equipo! Buena, carajo ¡Woo! ¡Ay, no tiene nada, huey! ¿Cuál es el pedo? Sácate a la verga Sácate tú más, pendejo Mira, es más irá ¿Quién se va a ir a la verga? ¿Tú o yo? Tómele, perro Tómele, perro Tómele Mira, así me voy a cansar de ponerte días y días ¿Quién se va a cansar? ¿Quién se va a ir a la verga? ¿Quién se fue a la verga? Dime quién se fue a la verga ¡Ahhh! 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 ¿Quién se fue a la verga? ¿Quién se fue a la verga? ¡Ahhh! 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 ¡No te escucho, huey! ¿Quién se fue a la verga?